Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Ramón de Alquimist Y bueno, aquí vamos a hacer algo rápido Tengo 3752 gemas Ahora vamos a comprar un recluta A ver, puede ser Noches Estrelladas de Arabia Luta Suprema Recluta Especial de Elementos de Oscuridad Y pues ahorita están esas, a ver Vamos a ver cuál Bueno, a ver uno de Arabia Espero, uno de 3 estrellas garantizado Aceptar Creo que ya la tenía Así es, Luton ¡Suscríbete! 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 A ver como se ve ahora Pues así se ve por ahora Y esto ha sido todo Hasta luego